Ey, bienvenidos al año 2014, el hoy, esto es To's Secret, Imperio Naza, suelda Mica que la que hay, nos vamos a la raíz, tú me dices ma y este dolor está ahí Un booty de ese side, no se le puede dar break, tú me dices si le caigo, si tú le dices Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila, yo conozco ese proceso Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila, yo conozco ese proceso Yo la guagua tintia G5 pa' que nadie nos vea, de lugares muertos que no los conocen ni la DEA Con cuatro anillos de seguridad rodeados de gonorrea, que el que se ponga inventar contigo se le apaga el FEA Me compré un par de aceite pa' que te manifieste, pa' que brille esta hojita y hacerte cosas ricas Con huevos de Drake, tu voz pa' que baile, haré que tu sensuality salga a volar por los aires Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso ya Yo sé que tú eres y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa nada Que tú lo mantienes en secreto, baby tranquila yo conozco ese proceso ya Hay de primeros llegando pa' formar el ambiente y el jacuzzi ready con espuma y agua caliente Hay un espejo en el techo y una reclinadora, la cama llene rosa, un motel en mi casa Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Voy a meterle como te gusta, pa' que me ataques con eso que abusas Voy a hacer otra cosa en una noche cualquiera, ya estoy al frente de tu casa salpa afuera Tú eres rica que la que hay, nos vamos a la raíz. Tú me dices, ma, ya te dobló over time. Un booty de ese side, no se le puede dar el break. Tú me dices si le caigo, si tú le caigas. Tú eras y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa na' Que tú lo mantienes en secreto. Baby, tranquila, yo conozco ese proceso ya. Tú eras y calla, que te gusta la maldad, pero que siempre te cuida pa' que no sepa na' Que tú lo mantienes en secreto. Baby, tranquila, yo conozco ese proceso ya. Imperio, NASA, top secret, musicólogos, menes, los de la NASA, junto al nene de este género. Eloy, Edu, The Music Party, Nio, NASA, mami, tranquila, que aquí conocemos todos esos trucos. Callao. Eloy, tu nene, Flyrex. El comienza.